Bueno, continuamos en las casillas especiales. Señora, ¿cuál es su nombre? Marta Graciela Ramírez. Hola señora, bueno, pues ahorita vimos todo el alboroto que se llevó a cabo aquí porque había dos filas, uno para los adultos mayores, sin embargo las demás personas no estaban de acuerdo que hubiera estas dos filas, siendo pues que siempre es la prioridad a las personas discapacitadas de los adultos mayores. Siempre hemos tenido esa preferencia, pero ahora no lo admiten muchas personas, por eso es que se hizo ahí un alboroto. Hubo muchas gritizas, ¿no? Sí, así es, ya lo han de haber filmado ustedes. ¿Qué opina de esta señora? Pues que nos falta cultura, que respeto y hay mucha voluntad en votar, pero también las casillas abren no a tiempo. ¡Gracias!